... Antonio Bador forma parte del departamento comercial de Bodegas Moralia... ...situada en Moral de Calatrava... ...Antonio, dinos qué vinos habéis traído al túnel del vino en esta edición. Pues hemos traído un verdejo desalcoholizado de 6 grados de alcohol... ...con una poquita de azúcar y carbónico. Un tempranillo joven de 3 meses de barrica. Un meló 100% de 9 meses de barrica. Y un troncal que es un reserva de 12 meses de barrica. En variedades blancas habéis traído la verdejo. Si alguien viene al túnel del vino, lo prueba y le gusta... ...¿dónde puede conseguir vuestros vinos? Pues en algún bar o en algún supermercado... ...o directamente se lo trae el comercial. Sí, pero ahí Bodegas Moralia, ¿dónde tiene presencia? ¿En Valdepeñas y en qué otras zonas? Pues en Bodegas Moralia está actualmente por toda la provincia... ...parte de Madrid y el País Vasco. Habéis empezado ya este año la vendimia... ...¿cómo va la campaña? Pues en la campaña hemos cogido ya el verdejo y el tempranillo... ...para nuestra cosecha, para hacer nuestro vino... ...y poco a poco pues con el macabeo y con el tempranillo... ...con las variedades tempranas. Tú estás en el departamento comercial de la bodega... ...digamos, ¿qué objetivos tenéis? Pues el objetivo es impulsar el vino y la venta... ...y que cada vez se impulse la marca de Moralia por todas las partes. ¿En qué se distinguen vuestras variedades de otras? ¿Qué vuestro suelo, qué le imprime a vuestros vinos? Pues la variedad del verdejo, que es su afrutada... ...y el tempranillo del suelo, con los suelos arcillosos... ...y para hacer el producto de nuestra tierra. ¿Qué supone para nosotros estar aquí en el túnel del vino? Pues para nosotros supone valorizar nuestros productos... ...y que poco a poco nos conozcan. ¿Hasta ahora qué impresiones tienes de la gente que ha podido catar vuestros vinos? Pues hoy es poca gente, pero gente que de verdad se informa por los vinos. Pues os deseamos que tengáis muy buen tonel del vino... ...y a la gente que venga, le decimos que vengan a probar... ...ese verdejo de Moralia y ese tempranillo... ...y demás variedades tintas que han traído aquí a esta edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!